Radio Sucesos, ciento uno punto siete FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea, un periodismo libre para una democracia plena, los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Buenos días, gracias por seguir con nosotros a a todos nuestros amigos. Yo quiero saludar a Anabel Guerrero, ella es vicepresidenta del Colegio de Abogados de Pichincha. Doctora, gracias por acompañarnos en este día donde reconocemos a la mujer dentro de nuestra sociedad, como lucha todos los días por salir adelante, las mujeres que son madres, las mujeres que son profesionales, y que sobreviven y se destacan en medio de una sociedad muy complicada, no solo en nuestro país, a nivel mundial, el papel de la mujer en el derecho, por ejemplo. Ha sido fácil, le resulta complicado sobresalir en 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 el ámbito jurídico en medio de todo lo que pasa en nuestro Ecuador. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación, un saludo a toda la audiencia. Bueno, para iniciar un poco con la pregunta que que usted me ha realizado, puedo decirle que si las mujeres vivimos discriminación y estamos subrepresentadas en casi todos los espacios de la sociedad, el ámbito judicial no está lejos de esa realidad, es un hecho que por ejemplo las mujeres estamos subrepresentadas en las altas cortes, por eso hay un proceso también para trabajar por la paridad en las cortes de justicia, igual en el ámbito, digamos, del ejercicio profesional, las mujeres siempre vivimos esta discriminación, incluso hay mujeres en libre ejercicio que se ven afectadas cuando están embarazadas, cuando dan a luz, por ejemplo, y piden el diferimiento de una audiencia y jueces y jueces, lamentablemente, no valoran este momento vulnerable de las mujeres, no respetan esta diferencia, entonces, y en determinados momentos hay colegas que piden diferimientos de audiencias porque tienen viajes al exterior y en esos casos sí se difieren las audiencias o porque están enfermos, bueno, un sinnúmero de temas, definitivamente las mujeres en el ámbito judicial, en el ámbito de la profesión de abogadas, también vivimos ese discrimen que como le dije en un inicio se vive en todos los ámbitos de la sociedad, pero estamos acá y por ejemplo este espacio, en este gremio, en el Colegio de Abogados de Pichincha, hemos tratado precisamente de abordar estos temas, desde el 2016 el Colegio de Abogados de Pichincha tiene un observatorio de género y diversidad que busca trabajar principalmente con operadores de justicia para el tema de la perspectiva de género en los procesos, ¿no? Porque es algo que no existe, no existe la perspectiva de género, seguimos siendo, a pesar de la violencia que existe en nuestra contra, seguimos siendo culpabilizadas, revictimizadas, cuando somos víctimas de violencia. Bueno, las mujeres son mayoría en el Ecuador, según el último censo son el 51.3% de la población del país, 8 millones 686 mil 463 mujeres, pero tienen menos espacios que los hombres. Definitivamente, definitivamente, como mire, solo por ponerle un ejemplo en el caso de la Corte Nacional de Justicia, obviamente en este momento la Corte ya está, digamos, no tiene la misma conformación, pero la Corte Nacional de Justicia tenía 21 jueces, de esos 21 jueces, todos los cinco eran mujeres. Increíble. Ahora, estamos hablando del caso Purga, por ejemplo, y hay mujeres involucradas, es decir, estoy leyendo además un análisis del portal Primicias que se preguntan, ¿realmente las mujeres son menos corruptas? Lo escribe Yasmín Salazar Mendes, las mujeres sí serían menos corruptas que los hombres según un estudio realizado por el Banco Mundial. El organismo llegó a esta conclusión después de analizar cien países y evidenciar que en aquellos que presentaban una mayor proporción de mujeres legisladoras había menos casos de sobornos. El resultado reportado por el Banco Mundial era esperado y confirmaba la idea arraigada de que las mujeres son menos corruptas, misma que se basa en estereotipos que asocian a la feminidad con pureza honestidad y confiabilidad. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, yo opino que el tema, digamos, o lo que está viviendo el país en el ámbito de la justicia, de esta crisis tan profunda que estamos viviendo, no tiene mucho que ver con este tema de hacer esa división. Sin embargo, creo firmemente, y eso, y usted lo acaba de decir, hay estudios a nivel internacional que determinan que las mujeres en el ejercicio del poder tienen una tendencia a hacerlo con mayor ética y a no cerrarse, por ejemplo, al poder, o no utilizar el poder para perseguir, o no convertirse en estos líderes autoritarios que por lo general hemos tenido, y sobre todo que hay mucho en América Latina, ¿no? Entonces, en efecto es así. Sin embargo, cuando se habla de corrupción, o cuando se habla de problemas sociales, no cabe mucho también esta diferenciación. Lamentablemente, estos problemas que existen en la sociedad, a veces afectan a todos los sectores. Son las ocho y media y estamos conversando con Anabel Guerrero, vicepresidente del Colegio de Abogados de Pichincha. Sigo tomando como fuente a primicias que hace un recuento, por ejemplo, en el tema de violencia hacia la mujer, el femicidio, que ahora mismo se busca hacer unos cambios en el Código Orgánico Integral Penal. Y empiezo por ahí, ¿qué le parece lo que se propone? Bueno, el movimiento de mujeres está en contra de esas pretendidas reformas al Código Orgánico Integral Penal. En general, digamos, en su totalidad, estas reformas representan impunidad. Y en el ámbito puntual de la reforma del femicidio, implica que sea una reforma restrictiva y regresiva, porque limita las causales del femicidio de manera tal que puede dejar por fuera el femicidio no íntimo y puede dejar por fuera el transfemicidio, que ahora sí se incluye, tal como está estructurado el artículo, ¿no? Entonces, nos oponemos frontalmente a esa reforma e incluso, a pesar de ser una bandera de lucha del movimiento de mujeres, que se incluya el feminicidio, que implica la responsabilidad del Estado por no prevenir y por no tomar medidas o no aplicar políticas públicas para prevenir y sancionar los femicidios, para evitarlos, consideramos que la redacción del feminicidio tampoco es la óptima y en ese sentido nosotros estamos totalmente en contra de esa reforma. Como le digo, no solo lo que tiene que ver con femicidio y feminicidio, en general, esas reformas consideramos que son parches que no han sido realizadas o articuladas en base a estudios criminológicos, por ejemplo, y estamos en contra totalmente. Y la justicia injusta, aquí este primicia no recuerda, el caso por el feminicidio de Lisbeth Baquerizo no avanza, su esposo Luis Hermida, el principal sospechoso, está prófugo. Uno, el caso Naomi Arcentales, ochocientos diecisiete días contra la corriente, no hay resolución de este caso. Y así enumera, por ejemplo, el caso de Juliana Campo Verde, once años y ocho meses, que no sé nada de mi hija, dice su madre. Y así se nos podemos pasar el día, haciendo el detalle de mujeres desaparecidas, asesinadas, violentadas, y que no tienen justicia. Sí, bueno, como lo señalé en un inicio, precisamente es lo que requiere el país. El país requiere una justicia con visión y perspectiva de género. Esta visión y perspectiva de género por parte de los operadores de justicia incluye precisamente eso, el hecho de que puedan juzgar a la luz de las asimetrías, a la luz de las desigualdades. ¿Y cuáles son estas desigualdades? Precisamente que los hombres tienen este poder y ejercen esta violencia contra las mujeres, las incluyen en este círculo de violencia del cual es tan difícil salir, y luego este círculo de violencia como escala precisamente llega en muchos casos al femicidio. Tenemos eso, ¿no? El hecho de que no exista la visión y la perspectiva de género en la justicia, pero además, estimado Milton, tenemos precisamente el problema de una justicia corrompida, de una justicia que en este momento se advierte luego del caso metástasis, luego de purga, se advierte e incluso no solamente temas de corrupción, sino ya una justicia al servicio de grupos de delincuencia organizada y del narcotráfico. Entonces, si tenemos una justicia corrupta, evidentemente, en los temas de violencia contra las mujeres, tampoco va a haber resultados y tenemos estas consecuencias que son la impunidad en estos casos y tantos otros casos que existen en el país. Bueno, ahora hablemos un poco de de las oportunidades que tiene la mujer tanto en laboralmente. Siempre se dijo, las mujeres son menos pagadas que los hombres. Se han hecho iniciativas, la ley de economía violeta, por ejemplo, muchas cosas que se hacen para igualar el tema de el trabajo de las mujeres que se ha reconocido tanto como es el de los hombres. Sí, bueno, incluso hace poco la asamblea aprobó esta ley de igualdad salarial. Lamentablemente, el problema es que en el país contamos con normas que son enunciaciones prácticas, pero que luego no llegan al tema de ser aplicadas, ¿no? Tenemos la ley, por ejemplo, de erradicación y prevención de violencia contra la mujer, que no se aplica a su cabalidad porque no hay un presupuesto, porque no se genera una política pública sostenida. Entonces, en el ámbito de las brechas salariales y de las brechas laborales es lo mismo. No hay una política pública, pero además no hay un cambio en la sociedad. O sea, trabajamos de igual que un hombre, pero somos menos pagadas. Pero no solo eso. Luego tenemos doble carga en los hogares, porque el tema de las tareas del hogar está principalmente sobre los hombros de las mujeres. Entonces, somos doblemente explotadas, tenemos dobles jornadas, y sin embargo, es una realidad que no cambia. Pero eso depende muchísimo de voluntad política para aplicar políticas públicas que permitan precisamente cambiar estas realidades. Eso no existe en el país como no existe tampoco la voluntad política para prevenir la violencia y por eso tenemos un año 2022 con 372 femicidios, un año 2023 con 322 femicidios. Tenemos el hecho de que una mujer o una niña es violada cada hora en el país y una sociedad que incluso, si usted recuerda este este caso de este caso de la violación de las chicas en Punta Cana, de dos estudiantes en Punta Cana, una sociedad que incluso trata de justificar las violaciones en Manada, trata de justificar estos comportamientos que no respetan la autodeterminación de las mujeres, el libre consentimiento, porque estas estas chicas incluso fueron drogadas para para conseguir este objetivo por parte de estos jóvenes, de estos estudiantes. Entonces, una sociedad que aún no entiende que nosotras tenemos el derecho a vivir una una vida libre de violencia. Ahora, por ejemplo, las hablemos un poco desde los esfuerzos que hacen, esfuerzos, ofertas, concreciones que hacen los gobiernos. Por ejemplo, ayer el presidente Novoa firmó el decreto 192 por el cual se declara las casas de acogida y centros de atención integral especializados para mujeres víctimas de violencia de género como servicios de protección esenciales. Dio recursos, dijo el presidente, no descansaremos en la prevención de la violencia en contra de todos los sectores vulnerables de la población, así como en la protección y la atención de las víctimas. Bueno, evidentemente es un tema que no puede dejar de ser, digamos, saludado. El tema de la declaratoria de esencial, las casas de acogido es algo sumamente importante para el movimiento de mujeres, para las mujeres en el país y no podemos dejar de saludar una situación así. Ahora, el problema es que hay temas contradictorios, se utilizan estos espacios, se hacen estas declaratorias, pero por otro lado, si hubo disminución de del presupuesto para el Ministerio de la Mujer, hay el tema de las medidas que se vienen, que van a afectar principalmente a las mujeres. El incremento del IVA afecta porque hay incremento de, sube todo, como lo decimos. Pero afecta a todos. Afecta a todos, pero las mujeres, las mujeres somos principalmente las cabezas de hogar. Hay un porcentaje altísimo de mujeres cabezas de hogar en el país. Las mujeres somos las que siempre estamos pendientes del sostenimiento de los hogares. Viene el tema de la consulta popular del trabajo por horas. Quienes somos precarizadas en el ámbito laboral somos las mujeres. Quienes somos más pobres en este país somos las mujeres. En este país y en la región incluso, lo que se vive es una feminización de la pobreza. Las mujeres somos más precarizadas y más pobres. Estas medidas afectan principalmente a las mujeres y a sus familias. Bien, son las 8.38. Le quiero agradecer a Anabel por habernos acompañado para hablar del papel de la mujer en estos campos, en este día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Anabel Guerrero es vicepresidenta del Colegio de Abogados de Pichincha. Quilen.